Este sí lo voy a decir y te voy a ir para los noteros. Día número 225 de los trabajos de aquí en el Antiguo Control de la Grecia, Fernando Futuro, sede y cura de Capedores, Jai de Rentería. Hoy, martes, primero de octubre de 2019. Día número 225 de los trabajos de aquí en el Antiguo Control de la Grecia, donde se hizo el Antiguo Control de la Grecia, Fernando Futuro, sede y cura de Capedores, Jai de Rentería. Sí, lo voy a decir y te voy a ir para el mundo entero. Martes, primero de octubre, octubre de octubre de aquí en el Antiguo Control de la Grecia. Martes de la Grecia. 225 días de trabajo, tenemos que volver a regresar con el turno en frente Si lo decidiste para el mundo entero, 225 días de trabajo Hoy martes 1 de octubre de 2019, ha sido la sobra en el futuro CD Cuna Campeones Este sí lo decidiste para el mundo entero y así va quedando el futuro CD Cuna Campeones Jaime Renteria Gracias por ver el video